Música Bienvenidos una semana más a su canal Componeando con la Familia El día de hoy les traigo algunas de las ofertas que realicé esta semana en CVS Las ofertas empezaron domingo 10 y terminan sábado 16 Así que empecemos con el video La primera oferta que yo realicé son este jabón persil Estos están en la tienda a $4.99 Pero esta semana nos salió un cupón de $3 de descuento en la compra de un producto Esto salió este domingo en el Richard Minot Este cupón El cupón tiene un límite de un cupón por producto y por compra Después de este cupón nos está quedando a $1.99 La oferta en CVS esta no tiene límites El cupón es el que tiene límites Así que las podemos hacer bastantes veces Solo que una vez por transacción el cupón Lo podemos utilizar una vez Bueno, otra oferta que nos está quedando completamente gratis Son estas las pastas Crest La oferta es al comprar una nos están regresando un extra box de $2 Estas están a $3 Pero tenemos un cupón de $1 de descuento En la compra de uno Que salió en el P&G de junio Para estas vamos a utilizar este cupón El límite de esta oferta son dos veces por tarjeta Así que vamos a comprar dos Vamos a dar dos cupones de estos Y estaríamos pagando $4 Pero nos están regresando $4 en extra Así que estas pastas nos están quedando completamente gratis Otra oferta Esta oferta es para los niños de la casa Si a sus hijos les gustan los Zarpatch Esos los tenemos a 3x2 en la tienda Y este domingo nos salió este cupón de $1 de descuento En la compra de dos Así que después de cupón Estos nos están quedando a $2 Cada bolsita nos está quedando a $1 Otra oferta que yo realicé esta semana Fueron los productos del Physician Formula Yo compré estos La oferta es al gastar $10 en productos Nos están regresando un extra box de $7 Pero la semana pasada nos estuvo imprimiendo la caja roja Este cupón de $3 de descuento Así que yo di este cupón En mi tienda este producto está a $10.49 Después del cupón me estaba quedando un total de $7.49 Eso fue lo que yo pagué Pero me estaban regresando $7.49 Así que esto me estaba quedando a $0.49 También si ustedes tienen extra box Ustedes pueden ir rolando sus extra box Y pueden ir pagando menos Otra Esta Esto los El límite es de una vez por tarjeta En este si tenemos límite de una vez Otra oferta de cosméticos que tengo Fueron los productos Reblo Esto es Al comprar uno a $6.99 Nos están regresando un extra box de $4 Para estos tenemos un cupón de $3 De descuento En la compra de uno También Si a ustedes la cajita roja Les imprimió Un cupón de $4 De descuento En productos de Reblo Eso también nos podemos utilizar También Podemos utilizar este cupón De $3 De descuento En la compra de 12 En cosméticos Bueno Les voy a explicar esta oferta Como Si a ustedes no les salió El cupón de $4 De descuento De Reblo Vamos a comprar 4 Por $6.99 Quedándonos un total De $27.96 Vamos a dar 4 cupones De $3 Así Quedándonos un total De $15.96 Pero nos están regresando $16 En extra box Pagaríamos $16.96 Pero nos están regresando $16 Así que nos está quedando Una ganancia De $0.04 Esto es para las personas Que no les salió El cupón de Reblo Y tampoco El cupón de $3 En $12 Bueno Para las personas Que si tienen El cupón de Reblo Vamos a comprar 4 Nos da un total De $27.96 Vamos a dar 4 cupones De De $3 Esto nos está Descontando $12 Nos está quedando Un total De $15.96 Vamos a dar El cupón De $4 Y vamos a dar El cupón De $3 De descuento En la compra De cosméticos Después de Los cupones Nos está quedando Un total De $8.96 Eso es lo que Pagaríamos Pero nos están Regresando $16 En extra box Esto nos está Dando Una ganancia De $7 Con $4 Recuerden Esto es para Las personas Que si les salió El cupón De Reblo Y el cupón De $3 De descuento En maquillaje Bueno Otra Otra oferta Que también Tenemos De 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 Cométicos Son los Productos Alme Esta Oferta Es Al gastar $12 Nos están Regresando Un extra box De $4 Para esto Vamos a Comprar Dos sombras En mi tienda Están A $6.99 Por las dos Nos está Quedando Un total De $13.98 Pero para Estos También Tenemos Un cupón Que salió Este Domingo De $2 De Descuento Así que Estaríamos Dando Dos cupones De $2 Quedándonos Un total De $9.98 Pero Nos están Regresando Un extra box De $4 Pagaríamos $9.98 Pero Cuando Nos regresa El extra box Nos está Quedando Esta compra A $5.98 A $2.99 Cada sombra Este es un límite De Seis veces Por tarjeta Igual que Redblow Son seis veces Por tarjeta Bueno Pero esta es Otra oferta También Para los productos Almey Si a ustedes Les salió Un cupón Bueno A mi me salió En la primera compra Me salió Un cupón De $4 De descuento En Almey En mi segunda tarjeta Esta es la tarjeta De mi esposo Me salió Este cupón De $3 En Almey Aquí les hice Yo la oferta De Cómo les quedaría Si tienen el cupón De $4 En Almey Sería $6.99 Por 2 $13.98 Daríamos El cupón De $4 Y Dos cupones De $2 Quedándonos Un total De $5.98 A pagar Pero nos Estamos regresando $4 En extra Esta compra Nos queda A $1.98 Si ustedes Lo dividen Entre dos Cada sombra Nos está quedando A $99 Centavos Bueno Otra de las ofertas Que yo realicé Esta semana En Esta semana La caja roja Nos está dando Un cupón De $1 De descuento En los productos Este De soft and soft De este jabón Estos en la tienda Están A $1.99 Después del cupón Nos está quedando A $0.99 Centavos Pero hubieron Unos cupones Para imprimir Y Le quedarán A ustedes Más cómodos Si tienen Ese cupón Para estos jabones Bueno Otra oferta Que yo realicé Son los Body wash De Olay Esta oferta $6 Pero me estaban Regresando $2 En extra Así que Los jabones Me quedaron A $4 Y los divido Entre dos Pague $2 Por cada jabón Sé que es un poco Caro Pero este jabón A mi me gusta Mucho Otra oferta Son las Rasuradoras Estas están La oferta Es Al gastar $25 $25 Nos están Regresando Un extra box De $10 Para esto Vamos a comprar Estas Que están A $8.99 Por $3 Nos está Quedando Un total De $26 $97 Para esto Vamos a dar Este cupón Que es Este cupón Lo está Dando En La CVS En el pasillo Donde están Las rasuradoras Está una Maquinita Dando estos Cupones Les vamos A dar Dos cupones De estos Y vamos A dar Un cupón De $2 De descuento En la compra De uno Y también La máquina Roja A mi Me dio Un cupón De $6 De descuento En la En compra De las Juradoras Así que Después De estos Cupones El total A pagar Son $12.97 Pero Nos están Regresando Un extra Box De $10 Esta compra Nos está Quedando A $2.97 Si ustedes La dividan Entre tres Nos están Quedando A $0.99 Cada Rasuradora Otra Oferta Que también Tenemos Son las Vitaminas Estas Están A $5 Y También Tenemos Un cupón De Esta La oferta De las Vitaminas También Esta semana Salió Un cupón De $4 De descuento En la Compra De una Estas Salieron En el Smart Source A mi No me Salió Ese cupón Pero Pero Lo podemos Imprimir Así Que Vamos A Comprar Una Y nos Está Vamos A dar Este cupón Y nos Está Quedando A $1 Si a ustedes La máquina Roja Les da Cupones Para Vitaminas Ustedes Pueden Incluir Ese cupón También Y esas Les pueden Salir Completamente Gratis Otra Oferta Que A mi Me dio Esta Semana La Máquina Roja Me dio Un cupón De $4 De descuento Para este Acondicionador Estos Están A $7 49 Eso es Lo que Cuestan En la Tienda Pero Traen Un Cupón Pegado Así Aquí En la Caja De $2 Así Que Si Unimos El cupón De la Máquina Roja Y El cupón Que Trae El Producto Estamos Haciendo $6 De descuento Y Yo Pague $1 49 Por Estos Así Que Vamos A probar Que tal Es Esto Por eso Lo Compré Así Que Ustedes Puedan Aprovechar Si Ustedes Les Da El Cupón La Máquina Roja Y Probar Este También Va Cuenta Para El Club De Belleza Como Los Cosméticos La Rasuradora El Body Wife Todo Eso Cuenta Para El Club De Belleza Otra Oferta También Que No Que No Les Mencione Acá Son Los Productos Listering Estos Están A Compra Uno Y Están Regresando Un Extra Box De Dos Dólares Estos Están En La Tienda A Dos Cuarenta Nueve Para Esto No Tenemos Cupón Pagamos Los Dos Cuarenta Nueve Pero Nos Están Regresando Dos Dólares O sea Nos Está Quedando A Cuarenta Y Nueve Centavos El Límite Es Dos Veces Por Tarjeta Así Que Nos Están Quedando A Cuarenta Y Nueve Centavos Que Es Un Buen Precio Y Esto Es Un Tamaño Algo Grande También Están Los Que Son Para Viaje Esos También Cuenta Bueno Si Les Gusto El Video Dale Manita Arriba Si Eres Nuevo En Este Canal Te Invito A Que Te Suscribes Y Seas Parte Bye